Dejen todo lo que estén haciendo y no se despeguen de sus asientos, pónganse cómodos. Yo soy Monserrada Rieta y estas son las 5 cosas que nos gustaron de Kingdom Come Deliverance. La historia juega un papel fundamental. Si tú eres un gran amante de la historia, déjame decirte de este juego no solo relatará lo que se vivió en la época, sino que también la vivirás en carne propia, ambientada en el siglo XV en la era del Imperio Romano Germánico. Sin duda, algo que amarás porque verás el perfecto detalle de las gráficas del juego, desde la ambientación, la ropa, sus viviendas, hasta las costumbres que tenían en ese tiempo. Un RPG completamente distinto. Bien mencionamos que la historia es fundamental, y algo que caracteriza a este juego es que no veremos nada de fantasía o grandes efectos como suelen verse en cierto tipo de juegos. Esto es algo que hace realmente fenomenal a Kingdom Come Deliverance, la belleza con que se maneja, la pura realidad. Evolución del personaje. Y es que al momento de empezar a jugar con el personaje de Henry, veremos que no será nada fácil como se pensaría. La forma de combate y todo lo que tendrá que aprender a lo largo de la historia, desde alquimia, cacería, hasta la forma de hurtar. Todo esto tendrá repercusiones en la historia, por lo que si piensas que irte una noche de parranda no afectará porque solo es un juego, pues tendrás que pensarlo dos veces. Libertad de juego. Y como es característico de este título, tendrás la completa libertad para decidir sobre diversas situaciones que se te presentarán a lo largo de la historia. Dado al realismo que muestra y que de verdad te hace sentir como si la estuvieras viviendo de en carne propia. Aprender como si lo vivieras. Y como ya se mencionaba, te sumerges tanto en el mundo de Kingdom Come Deliverance que no solo irás a la batalla, sino que también tendrás que aprender diversas cosas que sucedían en la época. Algo que lo hace sumamente enriquecedor. Desde aprender a dialogar con las personas, regatear los precios, hasta conquistar a una dama. Aprender a curarte también juega un papel importante y tampoco dejando de lado tu alimentación. Eso fue todo por nuestra parte en 5 cosas que nos gustaron de Kingdom Come Deliverance. Yo soy Monserrada Rieta y no se les olvide escuchar nuestro programa todos los domingos de 2 a 3 de la tarde, obviamente por los 40. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!